¡Oh! 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 ¡Lucho! ¡Casi de arriba, tarado! Estoy viendo el mapa, boludo ¡Para, Lucho! ¡Está en un techo, boludo! ¡Mirá el spider! Son los cuatro puntos de extracción y spawneamos ahí ¡Tá, boludo! ¡Nadie que estoy matando a los tt! ¿Qué onda este mapa? ¡Está muy genial! ¿Tres edificios con tres rehenes? ¿Es muy grande o no? ¡Es exageradamente grande, boludo! No, no eres exageradamente grande, boludo O sea, son tres edificios con tres rehenes distintos ¿Qué es esto, boludo? ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, hermano? ¿Dónde estamos, hermano? ¡No, no tengo! ¡Qué bueno, hermano! ¡Estamos corriendo, palo! ¡Todo por el tren! ¡Todo por el tren! Ve a ver a quién atropelló primero ¿Vendorán tren? ¡No, no, no! ¡Mirá dónde estamos! ¡Mirá el mapa! ¡Aquil izquierdo está el punto! ¡Pero no podemos pasar! ¡Mirá el mapa! ¡Mirá el mapa! ¡No se puede subir, boludo! ¡Mirá el mapa! 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 ¡Ya estoy mirando las escaleras! ¡Está junto con Jesús! Ok, ok ¡Jeje! ¡Se va a partir la pierda este! ¡Se va a pegar un palo! ¿Te podés tirar? ¡Dale, Luchu! ¡Tenienes que volver a saltar cuando salís ahí! Sí, campo No me he dado cuenta que hay un pedazo ahí todo raro Es imposible Eh, eh, no funciona, otra salida, otra salida Vení por acá, por acá Vení por acá, por acá, por acá Vení por acá, boludo, dale Bueno, ven aquí A ver si funciona Que pelotudo que es eso de la concha de tu madre Mano, te ha marcado No mapa La otra H, manito No, no me he dado mapa No, otra H Fica mapa, fica mapa H Ahí derecha, derecha No, no, la derecha, boludo Otra derecha, fíjalo Mira la mapa Que pelotudo que es Dios, mano Vení, 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 corre, corre, corre Hay que llevarlo a la H, en serio, boludo Sí Vení, vení, bueno, vamos por el borde, boludo Por el borde sí podemos Puedo arriba de la casa Le digo, por el borde, boludo, mira, tenemos todo el bosque para correr Ah, y acá, por acá es mapa todavía Creí que... No Che, me está respirando en el cuello, me está poniendo más nervioso Vamos, vamos, vamos Me ha pegado ahí Derecho de los metros Oh, era un solo Acaba de gente seguramente, ¿eh? Porque... Acaba de gente seguramente, ¿eh? Estoy siendo un sonido de la panza, creo que me estoy recagando, boludo Y... Nada, sí, nada Me estoy poniendo un P9 No, mira Me lo rechoreaste, hay otro más ahí en la casa Oh, tiene scout ¿Dónde está? No lo veo, boludo Mucho, ¿qué hace con un P9 disparando a distancia? Oh, a mí porque me está derritiendo el culo ¡Jajajaja! ¡No, short de catarres! ¿Muerto? ¡Jame! Jugá por mí, por favor No, me estoy cagando Ay, vamos a tirar una S.M.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OO.O.O.O ¿Dónde? ¿Acá? Sí, andá, vamos para el helicóptero. Cubrí que va a haber un negro por ahí seguramente, va a haber algún negro. ¿Me da bien? ¿En serio? Bueno. No, no se daña, loco. Es que te estás tratando de cortar la cabeza, boludo. No, no te cagues. No, boludo, estoy sufriendo de una manera. Se queda encima, boludo. Vamos a dentista, vamos a dentista, dentista es uno fuerte, creo. Andá pero al cartel, a ver si es capaz al cartel. Hay que llegar rápido, no, no, sí, es que hay que ir rápido antes de que el otro pelotudo llegue, me parece. ¡El quince, te riego! ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Uuh! ¡Se re muere en tres, Max! ¡Qué tía me macho! El río que hace. Lucho, ¿tenes un ren? Ah, no, 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 no. Anda... Anda a ayudarlo, boludo. Sirve, sirve, dale, dale. Ruedo a atacarlo, boludo. ¡Víctor,íctor! ¡Uuuh! ¡Te susto! Si me cagueto, hasta yo, boludo. No, está con la pena, la loma del orto. ¿Qué miedo que me cae de dar? No, tenés un smug o algo, boludo. No, no, tenés un smug o algo. ¡Es un smug o algo, boludo! ¿Qué pasa con las paletas? Vení, vení. No, no, no. Dale, boludo. No te se dañó. Dale, capo. Ya sé que no se dañó. ¡La cucha de su hija! Ay, me cagué todo, boludo. A ver cómo suena. Sí, atrás, atrás, atrás. No, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Ah, no llega. ¡Ah! Cuidado, boludo. Es que los pelotudos se van riendo. Es que es buenísimo. A ver. Hace ese ruido. Metete ahí, metete. Metete ahí. ¡Me voy a morir! Miren. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buen sonido! No hay ningún prop que ese ruido, boludo. No tiene ruido, el ruido de ese. ¡Qué sonido, boludo! Me pone a mano. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa? ¡Qué buen sonido! El sonido del cachetón es tan rabioso que suena esa mierda. No puede sonar. ¿Por qué suena? Ya, ya. Se le quedó el manca... ¡Uh, puesto! ¡Uh, lo pusiste! Ya tengo que agarrar otro. No lo voy a matar, caer, caer, caer. Sí, sí, está con el rey entre la chapa. Está al lado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Puetísimo! ¡Qué le pegada! ¡Me estoy cagando de una manera rabiosa, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, chora, no! ¡Dispareale, sope! ¿Le disparé, boludo? Sí, un tiro a la chapa. ¡Forra! ¡No va! ¡Oh! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá qué bueno, boludo! No, amigo, me está haciendo el sonido del culo. Cerrando. ¡Ah, boludo! Un churro fue cagando y yo está jugando el hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La puta madre, boludo! ¡Sí, hola! Acá la puerta es esta, la puerta es esta o no. Sí, no sé. Está raro el spawn. ¿Qué onda, boludo? ¡Oh! ¡Grande, pabrito! Sí, pabrito, venido, pabrito. Quédate... No sé, hay que defender el pelotudo este. Dale. Está medio difícil, pero bueno, hay que... Quédate más o menos por acá. Quédate más o menos por acá. ¡Sí! ¡Vená! ¡Oh! ¿Te lo dieron o no, boludo? ¡Che, boludo! ¡Ah, boludo más! ¡Jeje! Encontré el, tú se escondiste, boludo, en el chino del orto. Te podés ir al techo, pero... ¡Buenardo, boludo! Si no, entraten. ¡Buenardo al supermercado, ven! Están ahí, están ahí, están ahí, Max. Estararon... ¡Oh! ¡Bueno! Ahí abajo, ahí abajo. ¡No! ¡Qué hijo de puta, boludo! En la 90 te subí, gracia. ¿De qué hablo ahí? Está por abajo. Vale, arruinó el techo. ¡Ah! Por atrás, Max. Por atrás, por atrás. Por atrás, por atrás. A la izquierda. Bueno, estoy bien. ¿Qué te digo, Max? ¿Qué te digo, Max? Aquí, D. Ahí, D. Somos buenísimos, boludo. ¿Qué te puedo decir? Amigo, yo soy el mejor. A mí no podrían hacer nada. Vos sos un crack, boludo. Gracias, amigo. Ah, bueno. Ahora las partidas son más cortas. Me pude elegir. Ah, bueno, bueno. Sí, igual. Por lo menos la empatamos ahora. A ver si puedo matar a uno. Con que mate a uno. Me doy franque, boludo. Está mal entregado. ¿Qué hijo? ¡What?! ¡Buena, boludo! Estaba tocado, estaba tocado. ¿La viste izquierda? ¡Ah! Menos 50. ¡No, boludo! ¡Boludo! ¡Se me vino! ¡Ay, Luchy! ¡Cada rápido! ¡Adiós! ¡Esto es que te pareo malo de mierda! ¡Jajajaja! 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 ¡No, no, no! ¡Me hiciste apurado para cagar! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Matar a vos! ¡Para, para! ¡Aprar! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Aprar! ¡No! ¡Aprar! ¡No! ¡Ya me estás dando parola a vos en las panzas! ¡No! ¿Qué onda la 20 FPS, boludo? ¡No, mirá, mirá! ¡Nos manos pelotudas! Sí, 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 ahí se arregló Ahí está de este No no, todavía tengo 40 Estabas muchas pistolas no? Otra vez No voy a pasar desclipándome el culo No por reni me ganaron bajar un 40% Ah lo prening se fue con un Reden, pelotudo Bueno, no choc, no choc, no choc Tienen que saltar, tienen que saltar Bueno Chapa esto, rey Mira, 17 FPS está mal, 17 FPS No, boludo, la FPS, que mierda De los chotos que se ponen a bollar O chequearla, no estoy seguro No, boludo, a ver Vaya, brasileño, brasileño, a cualquier cosa que sea humorico, boludo Lucho, te estás mirando al espejo, boludo No, boludo, la panza ya me está haciendo sonido de vuelta Acabo de volver de cagar